Más información www.microsoft.com No más cuatro güeyes Te chingas a cuatro ahorita en la caída esa A los cuatro güeyes hijo Para que sea grande güey Igual que tú cabrón A lo mejor vienen emputados Yo creo que Hijo de tu puta madre Caí en la bolsa güey La bolsa de valores